Hola chicos, estamos aquí con Nino Kuni haciendo misiones, ya lo sabéis Estamos en Monte Craneo, Skull Mountain Habíamos hecho esta de la pluma afilada de este señor Y ahora vamos a hacer la de este otro pirata que está aquí A ver que necesita Esos pobres motores están las últimas, hechos en esa puza, no sé qué para salir del paso Pero si fallan los motores, bla bla bla, turbina rota Si le preguntamos a Rusty, pues sí, le vamos a preguntar a Rusty Ahí lo tenéis, 0 de 57, el lamento del mecánico Vamos para allá Hemos tenido una turbina rota Tiramos, eh, me confundo Tiramos portal al otro mundo Y vamos a Motorbike y vamos a ver a Rusty, el padre de Marta Lamirona No sé si la recordáis A ver El taller estaba por aquí abajo Vamos a tirar por aquí Aquí estamos Autorrepair Aquí está Rusty El padre de Marta ¿Qué pasa, Rusty? No, que va, voy a matar a una bruja Hija de puta Que quiere destruir un mundo Eso no es peligroso Turbina nueva Gracias, gracias Ya sabéis, gente Portal Otra vez Mirad qué tontería Vamos a hacer, eh Y ya estamos aquí otra vez Vamos a darle la turbina al pirata Bueno, pues Otra misión menos, gente Fácil Sencillo Y para toda la familia Como decía el de Bricomanía Una coraza pesada 1500 guilderes Recado cumplido 057 Lamento del mecánico Pues nada, gente Espero que os haya servido ayuda Como siempre Aunque esta era muy fácil Seguro que la habéis hecho todos Pero bueno, yo como siempre Las subo todas Por si alguno No sabe hacerla O lo que sea O no se le ocurre Pues venga Un saludo Adiós Adiós